Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lezama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Sigue Sigue hablando Solín Tu voz, mi guía y... ¿Qué pasa ahora señor? Una boa me ha servido al encuentro ¡Se ha atrapado! ¡Estamos perdidos los dos! ¡Calimán! Valido de sus extraordinarias facultades psíquicas y mentales Calimán ha logrado establecer contacto telepático con el cautivo Solín Quien le hace saber su extraña situación Está encerrado en un cuarto sin ventanas No ha oído nada ni ha visto a nadie El muchacho ignora quien fue el autor de su secuestro Y Calimán deduce que otros antiguos enemigos suyos internacionales Siguen buscando venganza en contra de él El hombre increíble no establece ninguna relación entre aquel rapto de Solín Y la cercanía de los oscuros sectarios sectarios de Menes El pensamiento telepático de Solín ha guiado a Calimán hasta una playa de las afueras de Miami Playa oscura y solitaria A lo lejos En una cercana colina se perciben luces de ventanas iluminadas Y hacia ahí dirige sus pasos Calimán Internándose en un bosquecillo de palmeras Donde recibe una sorpresa Una boa Bajó de una de estas palmeras Y me ha envuelto el torso ¡Salud! Tienes que sacarte Tienes que sacarte de ella Estoy tratando muchachos Una gigantesca boa Ha descendido inopinadamente de una palmera Al paso lento y observador de Calimán Apresándolo entre sus tremendos anillos Y la telepática voz de Solín Se esfuma dentro de la mente del hombre increíble Ocupado en zafarse de aquella terrible y creciente opresión Entiendo ahora Alguien previó que yo iba a pasar por aquí Y puso al reptil para atacarme Tengo que soparme de ella Antes de... Los músculos imponderables de Calimán Se tensan como cuerdas de acero Resistiendo la espantosa presión que sobre su cuerpo Ejece la enorme boa Más, más presión Pero las manos potentes y hábiles de Calimán Logran ceñir la cabeza del gigantesco reptil Ya Logré retirar las brazos Ahora es preciso que... Calimán aprieta Aprieta fuertemente contra la chata cabeza No la mataré Mis principios me pueden llegar una vida Pero... Puedo atontarla Y obligarla a que arroje sus anillos En el hermético interior del cuarto donde está cautivo Solín Este se revuelve espantado Al haber perdido la voz telepática de Calimán Calimán Ya no te escucho He perdido tu pensamiento ¿Qué sucedió? Calimán, contéstame Estoy concentrado en ti En tu figura En tu mente Pero no puedo oírte más Solín avanza con desaliento y angustia por el estrecho recinto Está apenas iluminado por un solo foco que pende del techo Ojalá nos proteja No es posible No No pudo perecer en esa emboscada Dijo Una boa Una boa en Florida No, tuvo que haber oído mal No capté bien sus palabras por telepatía Calimán ¿Qué suena ahí? Un zumbido Un zumbido raro Es otra serpiente Ahí Un humo penetra por ese agujero en la pared Es algún gas Entiendo Me quieren asfixiar encerrado como estoy Al principio Es solo una voluta casi insignificante Un pequeño humo que se desliza por un orificio de la pared Enseguida Aquel humo penetrante y ponzoñoso Aumenta Irrespirable Ese agujero Tengo que taparlo Solín apela al elemental recurso de cubrir el orificio con una mano Tratando de impedir así el paso del gas Pero el agujero está demasiado alto para él Y ni aún arrastrando una silla y subiéndose en ella Puede alcanzarlo No alcanzo No puedo Y entrando El gas Gas venenoso Calimán Auxilio Me ahogo Me ahogo Sorpresa de sorpresa Sorpresas El virtual jefe máximo de los supuestos sectarios de Menes El genial autor de un largo plan preparado minuciosamente Ha resultado ser La misma Edith Patrick Cuyo verdadero nombre es la doctora Aue Egipcia de nacimiento Constantes y continuadas escaramuzas Un largo periodo de peligros inventados e irreales contra Calimán y ella misma Una lucha feroz y terrible contra la sentencia de Menes Todo fue mentira El obligado preámbulo de los sucesos que van a venir dentro de poco Vaya espectaculares preparativos doctora Aue No terminaba nuestro hombre de una sorpresa cuando ya se le presentaba otro peligro al frente Y otra amenaza contra la indefensa Y pobre Edith Patrick Carca Las momias robots La cámara mortuoria El oasis de ajabular La casa sorpresa en el caño Lo tuvimos bien atareado Y eso nos ganó su interés La doctora Aue El verdadero nombre de Edith Patrick Abandona en esos momentos el vestíbulo Donde había tenido lugar la junta con el Consorcio Mundial del Crimen Organizado A su lado Camina Alina Gui Y ambos detienen su paso Antes de llegar a una puerta Lo encendimos bien, Naguil Envolver a Calimán en esa maraña de peligrosas aventuras Era la única forma de interesarlo El peligro es un acicate para él El misterio Y todo estuvo muy bien urdido y realizado Debemos felicitarnos Sí, sí Es solamente que Costó mucho dinero doctora Aue Oh, lo recobraremos con creces A esos señores Los peces más gordos de la delincuencia mundial Les interesa deshacerse de su peor enemigo Calimán Mañana mismo vendré a ver a Magnus Su intermediario Me citó aquí Y te dirá lo acordado Que el Consorcio acepta pagar el precio Millones por la eliminación de Calimán Edith Alarga una mano para abrir la puerta Pero se detiene todavía ¿Has sabido algo más del jorobado y del chico? Espero hallar buenas noticias cuando me encuentre con ese ingenuo pigmeo ¿Lo arreglaste todo bien? Le ordené a Mohamed llevárselo a una casa elegida Y utilizar el medio adecuado Insospechable Para acabar con el tal Solín ¿Nadie se dio cuenta de que Mohamed era uno de los payasos en el desfile del circo? Pues el enano me jura que no Solín no pudo verlo cuando lo golpeó en la cabeza Patrick se encontraba leyendo en la sala Por lo que pude escuchar a través del micrófono Ellos no se imaginan de dónde provino ese ataque No me explico No me explico cómo pudo ese muchacho sospechar la verdad del Triángulo de las Vermilhas Sí, y prevenir a Calimán Y seguirle metiendo ideas en la cabeza El nombre de la lancha hizo que los temores del chico volvieran Triángulo Nagib A veces me pregunto si en efecto Extrañas fuerzas superiores no protegen a Calimán Y le advierten el peligro Triángulo ¿Fue una simple coincidencia? ¿Es algo más allá del mundo físico? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que surgir esa lancha con un nombre tan directo y... Y relacionado con nuestros propósitos? ¡Edit Patrick! La doctora Aouet se ha quedado envuelta en sombríos pensamientos. Está junto al moreno y torbo guía Alina Gid, cerca de la puerta que se dispone en franquear para abandonar el lujoso edificio de la junta secreta. No puede ser. No puede ser que una simpleza así vaya a arruinar un plan tan maravillosamente fraguado y realizado. Fuerzas protectoras, destino y los miedos del chico Solín. Doctora, ¿por qué pierde la confianza? Tienes razón. Estamos a un paso de nuestro triunfo. Logramos lo más difícil. Y el resto... Bueno, es cuestión de tiempo. Cuando empiece el lapso y Keops incluya sobre la pirámide gemela sumergida en el mar. Fue el asombroso descubrimiento de usted. Y fue comprobado, Naguib. Esas quince personas no aparecieron jamás. Por ahí se abre un conducto hacia la cuarta dimensión. El misterio del triángulo. La razón de tantas desapariciones. Bueno, regresaré a casa. Vuelvo a mi ingenuo papel de la joven amenazada, Edith Patrick. Nos pondremos en comunicación a las horas fijadas. Está bien. Infórmame cuanto antes de los resultados que hayas obtenido del jorobado. No hay cuidado. Mohamed lo preparó todo muy bien. Llevó al muchacho a esa casa y lo asfixiará con gas. Solín no volverá a influir sobre Calimán ni estorbar nuestros propósitos. Porque a esta hora, doctora Webb, ese muchacho peligroso ya habrá muerto. El cautivo Solín, envuelto en aquellas espesas columnas de humo asfixiante e irrespirable, ha perdido el conocimiento. El mortífero gas actuaba en el muchacho que caía al piso del cerrado cuarto sin saber más de él. Su último desesperado llamado ha sido para... Calimán, socorro. Calimán. Aquí estoy, muchacho. ¿Qué? ¿Es tu voz telepática la que estoy volviendo a escuchar? No, Solín. Soy yo. Impersona y cerca de ti. ¡Por alá! Solín abre los ojos y advierte a Calimán cerca de él. El muchacho está tendido en el suave césped de aquel trozo del bosquecillo y contempla en lo alto la estrellada bóveda celeste. Calimán se incorpora después de haber estado inclinado sobre su inconsciente compañero. Si ordenidad y mucha paciencia ahora, Solín, el peligro pasó por el momento, para ti y para mí. Por fortuna llegué a tiempo para sacarte de aquel cuarto lleno de gas. Oh, sí. Me doy cuenta. Ya me estaba asfixiando. No supe más de mí. Dejé de escuchar tu voz telepática y pensé que tú... ¿Qué había parecido con el abrazo mortal de la boa? ¿Boa? ¿De verdad te atacó una boa, señor? ¿Por qué no lo crees? Pensé que tus pensamientos telepáticos me llegaban mal. Todavía me siento aturdido. Tuve que darte alguna respiración artificial. Habías inhalado bastante gas ponzoñosa. ¿Cómo pudiste dar con mi encierro? La boa me indicó que era el camino. Después de librarme del reptil, corrí hacia las casas y logré oír tus gritos pidiendo auxilio. Forzar la puerta fue cuestión simple y rápida. ¿Y dijiste que una boa... ¿Puedes levantarte ya? Dame la mano, señor. Calimán extiende su firme y poderosa mano ayudando a Solín a ponerse de pie. Caminan unos pasos en medio de las palmeras y se detienen ante una jaula de regulares dimensiones alambrada por el frente. Los ojos del muchacho se abren con estupefacción. ¡Por alá! Ahí está, mírala. ¿Una boa? Es cierto. Y se mueve detrás de la alambrada. Para poder zafarme de sus anillos que me envolvían el torso, tuve que presionar contra su cabeza y atontarla. Me soltó de inmediato. No la maté. Calimán no mata. Mientras sea posible preservar una vida, aunque sea la de un gigantesco reptil agresor. La puse en su jaula y no hará más daño. Aunque se está recobrando. Señor, ¿una boa en plena Florida? La explicación es sencilla, muchacho. Acércate a la jaula y observa. Solín, mira la escasa luz de las estrellas, lo que Calimán le señala en la madera de aquella jaula. Es un letrero pintado a colores y dice... Circo de los hermanos Harry. Propiedad de Sam Harris. Ese circo... Salta a la vista, Solín. Todo eso provino de alguien del circo. ¿Quién nos persigue aquí? ¿Quién pudo habernos reconocido en Miami? Otro antiguo enemigo tuyo, Calimán. ¿O serían... serían... ¿Nagibi y sus sectarios? No. Sigo sin admitirlo. Porque Dick no ha sufrido persecución alguna desde que nos instalamos en la casita playera. Este nuevo ataque fue en contra mía. Iban a matarme por venganza y pusieron esa boa en el camino. Adivinando que yo haría con tu paradero y pasaría por aquí. ¿Y ese animal...? Debe pertenecer a un pequeño zoológico de ese cerco. Vámonos. En el camino llamaré por teléfono a la policía para que retire la jaula de esta zona urbana. La muerte ha estado de nuevo cerca de Calimán y de Solín. ¿Y cuántas veces más voy a estar, muchacho? ¿Cuántas? Andando. Ahí tengo el auto. De nuevo, las portentosas facultades mentales y físicas de Calimán salen triunfantes en otra prueba. Ha rescatado a Solín de una muerte que parecía inminente. Y se ha salvado él mismo de un inaudito ataque de una enorme boa de circo. Pero flotan interrogantes todavía. Y cuando el auto guiado por Calimán se dirige a la solitaria playa, donde está la casita del escondite y del refugio... Es evidente que todo fue planeado. Tu secuestro, el ataque de la boa, el gas infiltrado, pero que el alto agujero de la pared... La cuestión es... ¿Quién? ¿Quién está detrás de todo esto, Calimán? Debemos aclararlo. Porque de nuestra seguridad, la tuya y la mía, depende la seguridad de Dick. Creo que empezaremos por investigar a ese Sam Harris. ¿Sam Harris? ¿Crees que...? Es un hombre que aparece en la jaula. Está ligado con la boa que me atacó. Es permisible pensar que mucho tuvo que dar en el asunto. ¿Lo conoces? Jamás oí su nombre. Que yo recuerde. Aunque pudiera ser un nombre falso. De circo. Una identidad que encubre a otro de mis acérrimos enemigos en este país. ¿Y qué harás? Mañana mismo iremos a visitar el circo de los hermanos Harris... ...y buscaremos al tal Sam Harris. Daremos quién es él... ...y si está involucrado en este ataque... Mañana. ¿Qué te pasa? Han dado las once de la noche, Calimán. Pronto va a llegar el día de mañana. Y será veintinueve de septiembre. Un día menos hacia la séptima lunesicia. Un día menos ya. La genial doctora Ahueth... ...se hacía conducir en taxi... ...hasta cierta distancia de la casa de Playera Corner. Momentos después... ...entraba por la puerta dividida del jardín... ...y llegaba hasta su habitación. Ahí... ...ha sacado el pequeño aparato de comunicación radial... ...y habla enseguida. ¿Nagy? La escucho jefe. Esperaba su llamado. Sígueme llamando jefe para evitar que alguien te sorprenda. Todo en orden aquí. ¿Calimán aún no llega? Por supuesto que no. Me anticipé como lo quería. Calimán debe estar en ese momento buscando a su chicuelo amigo... ...y acabará por llorar su muerte extraña y trágica. Pero teníamos que librarnos de ese chiquillo entrometido por... Espera. ¿Qué hay? Ansiosamente... ...la falsa Edith se aproxima a una ventana... ...se asoma y... Unas luces. Un auto que se acerca. Es ya Calimán. ¿Regresó? Sí, es él. Puedo verlo desde la ventana. Y a su lado tiene... ...Solín. Solín sano y salvo. Has fracasado, Nayib. Calimán pudo salvar a Solín. ¿Se repetirá el intento criminal contra Solín? ¿Qué va a averiguar Calimán en el circo? ¿Descubrirá el hombre increíble a tiempo el enorme y atroz plan criminal que lo rodea? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ...Muerte en la cuarta dimensión. Una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer... ...ahí está... ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Es otra superproducción RCN!